El gobernador del Valle del Cauca, Weimar Delgado, anunció que se realizará en su despacho una audiencia para definir la situación del agua para Candelaria. Mañana, miércoles a las 10 de la mañana, vamos a tener una convocatoria con el alto comisionado de paz del Valle, va a estar el comandante de la Policía Valle, la Fiscalía, la Procuraduría y los alcaldes de los tres municipios y las corporaciones administrativas de los consejos municipales de esos tres municipios, que son Candelaria, Florida y Pladera, para que conjuntamente todos tomemos una decisión. El gobernador hizo un llamado para que quienes se oponen a que los candelareños tengan agua, permitan la realización de las obras. Que por favor entiendan que el agua es sagrada, es un mínimo vital en la vida de un pueblo que está muriéndose de sed, eso no tiene justificación. El gobierno departamental ya cumplió, yo firmé todos los convenios, a Coavalle tienen la plata para llevar el agua, no, sino 900 metros, que por favor permitan hacer la obra.